¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, noticiaspb.com, noticiaspb.nayeri.com, en la cámara Lorena Mujer, directora del Vidor Mauricio Lira. La tarde de este miércoles 6 de enero, nos encontramos en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, en un momento histórico, porque hace una hora la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó hoy un toque de queda en toda la ciudad después de que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en protesta por la derrota electoral del mandatario. Bowser, la alcaldesa de Washington, dispuso un toque de queda que inicia este miércoles, hora, aquí, a las 6 de la tarde, lo que vendría siendo Tiempo del Pacífico a las 5 de la tarde, y hasta las 6 de la mañana de este jueves 7 de enero. Nosotros estamos instalados en la zona de Waterfront, esto es a 45 minutos de la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, estamos prácticamente en inmediaciones con el estado de Virginia, de Maryland, y nos hemos movido en metro esta tarde, sin embargo, estando en un lugar establecido, nos informaron los empleados que iban a cerrar, que la ciudad estaba en toque de queda, de ahí que decidimos regresarnos a nuestro lugar en donde estamos hospedados, y hemos usado el metro, la gente de repente comenzó a tener mucha movilidad, a tomar todas las estaciones, algunas cerraron, y pudimos observar también las vialidades que han sido cerradas, hay un constante pulular de sirenas, de los carros de bomberos, de ambulancias y también de la policía, de los tres niveles, es un caos el que se vive en ciertas zonas, sobre todo con urbadas, en donde hay muchos metros, actos comerciales. Esta zona está muy despejada, aunque hoy por la mañana se llevó a cabo esta manifestación de estadounidenses en pro de Donald Trump, porque hoy se tuvieron noticias acerca de los resultados que él vendría respecto a las recientes elecciones que hubo aquí en la Unión Americana. Detrás de mí se encuentra el Capitolio, en donde se llevó a cabo esta situación, el día de ayer o antier estuvimos muy cerca, no pudimos accesar porque la zona está sumamente resguardada, debido a que en la semana hubo algunos mítines políticos de gente a favor de Donald Trump, del actual presidente de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Joe Biden toma protesta, asume el poder de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, y ya estamos a 6. No pudimos estar más cerca del Capitolio en estos días, hoy mucho menos, porque hay demasiada vigilancia, hay muchos agentes secretos, está la policía en sus rondines constantes, y seguramente en un par de horas, si no tengo mal la hora, estarán aumentando estos rondines para decirle a la gente que no sabe, que es muy raro, porque aquí todo el mundo ya se enteró de esta situación, esto es un toque de queda, después de las 6 de la tarde, a quien encuentren en la calle directamente se va encerrado, e incluso también tuvimos información de que la gente no puede estar filmando, haciendo transmisiones después de las 6 de la tarde, hoy nos encontramos en una zona abierta, hay muchas fotografías que les estaremos compartiendo de lo que ha circulado aquí en algunos medios, en sus cuentas de Twitter, en el interior del Capitolio, como hay gente incluso hasta vikinga, vaquera, diciendo a la moda, llamando la atención para mostrar su apoyo hacia Donald Trump, y es que permítame decirle que los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron hoy en el Congreso de los Estados Unidos, tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la policía, que se vio superada, provocando caóticas escenas en la capital estadounidense. En el trayecto en las estaciones de diversas, de diversos puntos aquí en Washington D.C., estaciones como Waterfront, el Pentágono City, LeFant, y otras tantas, han estado llenas de gentes que son simpatizantes a Trump en familia, gentes que van solos con sus banderas, con sus pancartas, sobre la alta supremacía de esta política que ha tenido el presidente Donald Trump. De hecho, ayer tuve la oportunidad de ir a una tienda para comprar algunos artículos, y a la entrada de la tienda había muchos mensajes de la gente que va a comprar y manifiesta sus escritos, sus ideas en las que reprueban a Trump. Le dicen, fuera Trump, se acabó la era Trump, no queremos saber nada de Trump, pero sin embargo hay que recordar que más del 50% de los electores en la Unión Americana votaron por Donald Trump, y lo que pudimos ver hoy aquí en la Unión Americana, en las estaciones del metro, muchísima gente que sigue a Donald Trump. Déjeme comentarle también que el Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor. Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos. También algunos de ellos aprovecharon estas estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso y a su acceso. La marcha bajo el nombre de salvar a Estados Unidos comenzó por la mañana. De hecho, a las 5 o 6 de la mañana escuchábamos el sonido de los helicópteros que estaban sobrevolando la zona. Fue de manera pacífica, fue cerca de la Casa Blanca desde donde nos encontramos. Ese es el Capitolio, pero la Casa Blanca se encuentra todavía más hacia esta zona y más hacia allá se encuentra lo que es el monumento a George Washington y también a Abraham Lincoln. Según se pudo constatar, fue a mediodía cuando Trump se dirigió a los manifestantes para prometer que nunca concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso. Hoy es miércoles, me parece que el lunes andábamos muy cerca de la zona del monumento de George Washington cuando vimos de repente pasar una gran avanzada con patrullas, con motocicletas, con agentes. Yo conté al menos 7 suburbans blindadas, todas con el emblema del gobierno de los Estados Unidos donde la bandera de la Unión Americana y esto nos daba a pensar que seguramente ahí iba el presidente Donald Trump. Está conmigo Lorena Moguel, ella es directora de Noticias Pepe y de Noticias Pepe Nayarit.com quien también podría, ha estado presente en esta situación, en estos lugares que hemos visitado y recalcar que hoy es un día histórico y aquí está Noticias Pepe, Noticias Pepe Nayarit.com día histórico porque se decretó toque de queda a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana de este jueves. ¿Tu cubrebocas por qué no lo traes? Preguntan. Me están preguntando que por qué no traemos el cubrebocas. Sí lo traigo, de hecho comencé aquí la transmisión. El asunto es que estamos en una zona despejada, abierta, pero siempre estoy usando mi cubrebocas y para que ustedes tengan evidentemente un mejor audio. Claro. Mi esposa está frente a mí, Lorena Muguel, trae su cubrebocas. Ahora te le voy a pedir que se haga una toma, si gustas hacerla, mientras me pongo el cubrebocas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Estamos aquí en Washington y efectivamente, bueno, pues tenemos que estar cubiertos toda la zona de aquí. ¿Qué estamos haciendo en Washington? Bueno, pues unas reuniones de trabajo. Hoy en la mañana teníamos planeado visitar la hermandad mexicana para platicar con ellos, pero bueno, pues por este toque de queda fue imposible acercarnos. Hoy, 6 de enero, precisamente era esta reunión y no fue posible, pero bueno, pues esperemos que mañana a las 6 de la mañana termina este toque de queda y pues reanudar nuestras actividades laborales que tenemos que hacer aquí en Washington, Mauricio. Bien, aquí está mi cubrebocas. Yo me despido. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias Pebe, de Noticias Pebe Nayarit. Le voy a pedir a Lorena Muguel si puede hacer un paneo, porque no hay nadie con nosotros. No hay nadie con nosotros. Por ello me tomé la libertad de quitarme en unos instantes el cubrebocas. Estamos literalmente solos y así se está quedando la ciudad sola. Ahora, falta poco más de una hora y el toque de queda es impresionante el movimiento. Recordar que cuando tuvimos el inicio del COVID en Puerto Vallarta, se hablaba de la aplicación de un toque de queda. Se malinterpretaron esas palabras y no, no tiene nada que ver lo que es un toque de queda de lo que estamos viviendo aquí ahorita en la capital de los Estados Unidos. Y tenemos ya que retirarnos para llegar a tiempo a donde estamos radicando, pues para que no nos agarre ningún problema. Allá a lo lejos se están viendo ya algunas patrullas que se están acercando. Si quieres damos vuelta y vamos caminando para allá. Allá a lo lejos ya se están viendo el acercamiento de patrullas. Sobre la avenida principal, que me parece que es avenida Virginia o Pensilvania, ahí van pasando suburbans blindadas. Cerca de nosotros está el Capitolio, todo está resguardado, vallas, muchos agentes. Ahorita ya está despejado la gente, ya se está resguardando en sus casas. El metro ahorita era un caos, siempre estuvimos solos, despejados, vacíos, pero hoy sí vivimos esta situación de ya un toque de queda aquí en Washington DC que va a terminar a las seis de la mañana de este jueves. No sé si quieres que despidamos. Adelante Mauricio. Gracias, gracias. Sigan con nosotros en la página y en Face de Noticias PB y PBB Nayarit porque vamos a estar escribiendo algunas crónicas, vamos a compartir fotografías de medios locales aquí del Twitter, de lo que vimos, de lo que estamos viviendo. Es un hecho histórico, indudable Mauricio, en la vida política de Estados Unidos y bueno, pues ahora sí que reporteros con suerte, Mauricio. Sí, la verdad, hace dos años nos tocó vivir la situación de una tormenta invernal, una tormenta invernal en Nueva York que nos dejó varado dos días en el aeropuerto y hoy estamos viviendo otro momento histórico aquí en la capital de los Estados Unidos. Nos vamos a despedir y vamos a seguir en contacto con ustedes en la página, con los escritos, las fotografías, las imágenes y un video que tomamos también en el interior del metro de la estación Lefant que nos lleva a Waterfront. Allá va el tren, mira, también. Sí, pues ahí va el tren en estos momentos y es parte pues ya de lo que tiene ya que resguardarse. Seis de la tarde, ahora sí que toque de queda real. Déjame darte la hora exacta ahorita. ¿Qué hora son? Exactamente, son aquí las 4.44 en Puerto Vallarta son... Las 3.44. Las 3.44. Así es. Todavía tenemos un margen para desplazarnos tranquilamente caminando y recogiendo algunas impresiones, imágenes. Nos da mucho gusto saludar a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Yo escribí una nota felicitando a Lorena Muguel por sus 17 años de Noticias PB, Noticias PB Nayarit. Tuvimos una gran respuesta de comentarios, de aliento, de felicitaciones. Muchas gracias. Y de un reconocimiento. Gracias. A todos nuestros compañeros también. Saludamos a Bayron, Adriana, saludamos a Adrián de los Santos, José Luis Preciado, Trujillo. ¿Cuál, Julio? Ese no existe. No, no le granezco. José Luis Preciado, Trujillo. El chino. Sí, sí. Nuestro corresponsal allá en Bahía de Banderas. Y a todos ellos, la verdad que Noticias PB es un éxito gracias a ellos. Ese gran esfuerzo que hacen Adrián de los Santos, Trujillo, Adriana, Bayron. Con, en fin, todos los que conformamos este gran equipo que les informamos de manera gratuita para ustedes. Y lo hacemos con un gran placer y gran responsabilidad. Y pues, desde luego, Mauricio Lira, presente siempre al 100%. Decirle que, bueno, pues ya dentro de poco me va a tocar mi jubilación. Me voy a retirar de Noticias PB. Y, este, ya se van a quedar ellos solitos. Ya veo que ya no es necesaria mi presencia, pero sí creo que es importante mencionarles que gracias a mis compañeros, nuestros compañeros y a ustedes que nos siguen, bueno, pues hemos hecho un trabajo extraordinario. Mauricio, ahora sí ya despidámonos, por favor. Gracias, buenas tardes desde Washington, D.C.